Gracias. 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 Sírvanse los presentes tomar asiento. Le doy la más cordial bienvenida al Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, Ciudadano Carlos Manuel Joaquín González. Así mismo. Asimismo, agradecemos la presencia a esta sesión solemne con motivo del 42º aniversario de la conversión de territorio federal a Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Al Ciudadano Magistrado Fidel Gabriel Villanueva Rivero, Presidente del Honorable Tribunal de Justicia del Estado. Agradezco la distinguida presencia de la Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Quintana Roo, Señora Gabriela Rejón de Joaquín. Saludo con afecto a los exgobernadores del Estado, Licenciado Jesús Martínez Ross. Saludo con afecto a los exgobernadores del Estado, Licenciado José Miguel Borges Martín. Saludo con afecto a los exgobernadores del Estado, Licenciado José Joaquín Ernesto Hendricks Díaz. Señora Isabel Tenorio de Villanueva, representante del Ingeniero Mario Ernesto Villanueva, Madrid. Al Presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Licenciado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Saludo con afecto a los dignatarios mayas, dignos representantes de nuestro origen. Saludo a los diputados constituyentes, Licenciado Sebastián Estrellapol, Químico-Farmacéutico-Biólogo Gilberto Pastrana Novelo, Licenciado Mario Alberto Ramírez Canul, Arquitecto Alberto Villanueva-Sanzores. A los diputados que integraron de la primera a la decimocuarta legislatura del Estado. A nuestras Fuerzas Armadas, General de Brigada, Diplomado Estado Mayor, Gustavo Nieto Navarro, Comandante de la Décima Región Militar. A las Fuerzas Armadas, General de Brigada, Diplomado Estado Mayor, Gustavo Nieto Navarro, Comandante de la Décima Región Militar. Al General de Brigada, Diplomado de Estado Mayor, Sergio Ernesto Martínez Rescalvo, Comandante de la Trigésima Cuarta Zona Militar. Al Vicealmirante, Cuerpo General del Diplomado de Estado Mayor, Carlos Manuel Fernández Monforte Brito, Comandante de la Décimoprimera Zona Naval. A la Senadora Luz María Beristán Navarrete. A la Senadora Luz María Beristán Navarrete. Decreto por el que se reforman el artículo 43 y los demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al margen, un sello con el escudo nacional que dice, Estados Unidos Mexicanos, Presidencia de la República. Luis Echeverría Álvarez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabe que el Honorable Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente decreto. El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere al artículo 135 de la Constitución General de la República y previo a la aprobación por la mayoría de las honorables legislaturas de los Estados, declara reformados el artículo 43 de la Constitución General de la República y los demás preceptos relacionados en el artículo segundo de la presente declaratoria. Artículo primero. Se reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 43. Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el Distrito Federal. Artículo 45. Los Estados de la Federación conservan la extensión y límites que hasta hoy han tenido, siempre que no haya dificultad en cuanto a estos. Artículo 52. Se elegirá un diputado propietario por cada 250 mil habitantes o por una fracción que pase de 125 mil, teniendo en cuenta el Censo General del Distrito Federal y el de cada Estado. Pero en ningún caso la representación de un Estado será menor de dos diputados. Transitorios. Transitorios. Artículo primero. El Estado de Baja California Sur tendrá la extensión territorial y límites que comprenden actualmente el territorio de la Baja California Sur. Artículo segundo. El Estado de Quintana Roo tendrá la extensión territorial y límites que comprenden actualmente el territorio de Quintana Roo. Artículo tercero. La Cámara de Senadores, a propuesta en tema del Ejecutivo Federal, nombrará gobernador provisional en cada uno de los estados de Baja California Sur y Quintana Roo. Los gobernantes provisionales rendirán la propuesta constitucional ante el propio senador de la República y tomarán, desde luego, posesión de sus cargos convocando a elecciones para integrar las legislaturas constituyentes locales a más tardar el 12 de octubre de 1974. Artículo cuarto. Las elecciones de diputados para integrar las legislaturas constituyentes se celebrarán el 10 de noviembre de 1974. Artículo quinto. Las legislaturas constituyentes de cada uno de los estados de Baja California Sur y Quintana Roo se integrarán con siete diputados propietarios y sus respectivos suplentes. Para ser diputados constituyentes, se requiere reunir los requisitos que señala el artículo 55 de la Constitución Federal. Artículo sexto. Regirán el proceso electoral para la integración de las legislaturas constituyentes, la Constitución General de la República y la Ley Federal Electoral en lo contucente. Artículo séptimo. Se crean las comisiones estatales electorales de los estados de Baja California Sur y Quintana Roo, integradas por un secretario y un vocal designado por los gobernadores y provisionales y por un comisario de cada uno de los partidos políticos nacionales. Por cada miembro propietario se nombrará un suplente. Artículo octavo. Se creará un comité distrital electoral en cada uno de los siete distritos electorales en que se dividan los estados de Baja California Sur y Quintana Roo. Los límites distritales electorales estarán integrados por un presidente, un secretario, un vocal, designados por las comisiones estatales electorales y por un comisionado de cada uno de los partidos políticos nacionales. Por cada miembro propietario se designará un suplente. Artículo noveno. Las comisiones estatales electorales en su primera sesión harán la división de los estados de Baja California Sur y Quintana Roo en siete distritos electorales y elaborarán el calendario de plazos a que se sujetará el proceso comicial. Artículo décimo. Podrán registrarse fórmulas de candidatos para participar en las elecciones de las legislaturas constituyentes, los partidos políticos nacionales. Artículo décimo. En las elecciones de las legislaturas constituyentes se usarán las credenciales permanentes de elector expedidas por el Registro Nacional de Electores para las elecciones federales. Las delegaciones del Registro Nacional de Electores colaborarán y auxiliarán dentro de sus funciones a las comisiones estatales y comités distritales electorales. Artículo décimo. Segundo. Los comités distritales electorales expedirán la constancia de mayoría a las fórmulas de candidatos que la hayan obtenido. Las comisiones estatales electorales resolverán sobre el registro negativo de registros de las constancias de mayoría. Artículo décimo tercero. Los presuntos diputados constituyentes, sin necesidad de citación, se reunirán en el registro que señalan las convocatorias. El 25 de noviembre y constituido en juntas preparatorias, nombrarán de entre sus miembros en escrutinio secreto y a mayoría de votos un presidente, un vicepresidente y un secretario. En esta reunión, los presuntos diputados presentarán los documentos que los acredite. Para la integración y funcionamiento de las juntas preparatorias, estudio y calificación de las elecciones e instalación de la legislatura constituyente, se aplicarán en lo conducente las disposiciones del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo décimo cuarto. Las comisiones estatales electorales enviarán a las juntas preparatorias los paquetes relativos a las elecciones de las legislaturas constituyentes y éstas procederán a calificar las elecciones de sus propios miembros. Sus resoluciones serán inapelables. Artículo décimo quinto. En tanto se expida la constitución política de cada uno de los estados de Baja California Sur y Quintana Roo, continuará vigente la legislación que ha regido en los territorios, excepto en aquellos que pugne con su soberanía. La hacienda pública de los estados se integrará con los ingresos y egresos que determinen las leyes fiscales de los territorios. El Congreso de la Unión decretará las leyes de ingresos y la Cámara de Diputados, los presupuestos de egresos para el año fiscal mil novecientos setenta y cinco, los que regirán provisionalmente en tanto los órganos competentes de los estados decretan sus propias normas. Artículo decimosexto. Mientras se constituya el Poder Judicial de los estados de Baja California Sur y Quintana Roo, conforme a sus respectivas constituciones políticas, la Administración de Justicia estará a cargo de un Tribunal Superior de Justicia, compuesto de tres magistrados y del número de categoría de los juzgados que funcionan actualmente. Los magistrados serán nombrados por los gobernadores provisionales y los jueces por los tribunales superiores de justicia. Los gobernadores provisionales nombrarán también al Procurador General de Justicia del Estado respectivo y a los agentes del Ministerio Público. Artículo décimo séptimo. El Ejecutivo Federal, por conducto de las Secretarías de Gobernación y del Patrimonio Nacional, determinará los bienes muebles e inmuebles cuyo dominio ceda a los estados para formar parte del patrimonio de los mismos y, en su caso, de los municipios. Artículo décimo octavo. Los gobernadores provisionales durarán en su cargo hasta el día en que, conforme a la Constitución política de cada uno de los estados, deban tomar posesión de los gobernadores constitucionales electos. Artículo décimo noveno. Los ciudadanos que funjan como gobernadores provisionales no podrán ser electos gobernadores constitucionales, tampoco podrán ser electos diputados para integrar las legislaturas constitucionales. Los que funjan con el carácter de propietarios en las constituyentes ni los suplentes que llegaren a ejercer las funciones de estos. Artículo vigésimo. Con base en los presupuestos de egresos correspondientes, los gobernadores provisionales harán las transferencias de partidas necesarias para cubrir las erogaciones que, en el ejercicio de sus funciones, requieran los poderes estatales. Artículo vigésimo primero. Se faculta al Ejecutivo Federal para dictar por conducto de las Secretarías de Gobernación las normas interpretativas y aclaratorias del presente decreto. Artículo vigésimo segundo. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción primera del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para la debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los siete días del mes de octubre de 1964. Licenciado Luis Echeverría Álvarez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. El Secretario de Gobernación, Licenciado Mario Moya Palencia. Gracias. Gracias. Dando continuidad al orden del día, se le concede el uso de la palabra al diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio del Partido Encuentro Social. Muy buenas tardes. Con su permiso, Presidenta de la Mesa Directiva. Bienvenido, señor Gobernador del Estado. Bienvenido, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Ciudadanos, amigos todos. Si la historia es un destino, celebrar el aniversario 42 de nuestro Estado, significa no sólo recordar a los padres fundadores que le dieron vida a Quintana Roo, sino especialmente honrar su legado, trabajando con seguridad, claridad y concordia, hacia una etapa renovada de esperanza para todos. En donde nuestra mirada no debe ni puede ser complaciente. Hoy más que nunca, debe prevalecer el ejercicio de la crítica sin condiciones y la inconformidad con un estado de cosas que no satisface los anhelos de la gente, lo que el pueblo que nos eligió y espera de sus nuevas autoridades. Ya no es tiempo de cómodas complicidades que sólo desembocan en la inacción que defrauda, que obstaculiza las más altas metas del Estado, que son la igualdad ante la ley, la equidad del ejercicio gubernamental y el bienestar para todos. Los poderes del Estado tenemos el deber ético y la misión de cerrar las distancias, los contrastes en los que acumulan sus riquezas y las familias desprotegidas. Y el mejor homenaje que podemos rendirle a Quintana Roo es el reconocimiento de que los gobernados pueden autodeterminarse a través de sus representantes, sin que oscuras fuerzas del pasado avasallen con insultante predominio un poder soberano sobre los otros. Por ello, en el marco del respeto de la división de poderes, el Ejecutivo Estatal cuenta con el Legislativo para que los quintanarruenses sean una sociedad más libre, más justa y más próspera. Señor Gobernador, los nuevos vientos del Mayar se perciben en el voto de confianza que le ha brindado la sociedad. Le demandamos respetuosamente que cumpla a los gobernados por las vías de la democracia republicana, que no caiga en la tentación del poder ilegítimo y que se mantenga firme en su determinación de encabezar un Ejecutivo apegado a nuestras leyes. La clase política entera, antes de servir a la pretensión personal, debe servir a la sociedad. Tengamos, pues, aún en el debate intenso o en el natural desacuerdo de los proyectos, la grandeza de ceder en beneficio siempre de nuestro Quintana Roo. Juntos, sociedad e instituciones, reforcemos los vínculos que nos ligan a una historia en común, abonando para un crecimiento económico, integral, vigoroso, con más educación, con más salud, con más empleo, con mejores servicios y más dignos para las familias quintanarroenses. Con una industria turística que continúe afianzándose como el ancla de nuestro progreso, no sólo de Quintana Roo, sino también de nuestro país, que siempre se pone en alto el gran nombre de Cancún y de todo Quintana Roo, en México y en el mundo. La unidad nos permitirá estar a la altura de la responsabilidad histórica. Y es que esta unidad franca, en la que todos cabemos al margen de las posiciones sociales, políticas o ideológicas, nos da así una calidad y una estatura superior a la política quintanarroense. En este aniversario del Estado, reiteremos el compromiso de seguir velando con celo por la prosperidad de la población, porque somos una comunidad con memoria, de proyectos y de futuro, que avanza más allá de nuestra imaginación, más allá de lo que se pensó que algún día sería Quintana Roo, porque lo mejor de nuestro Estado, lo mejor de Quintana Roo, está todavía por venir. Es cuanto, señor. Conforme al siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra al diputado Ramón Javier Padilla Balán, del Partido Nueva Alianza. Gracias. La tierra que recibe los primeros rayos del sol en la República Mexicana. La tierra que fue recorrida por los ancestrales mayas en los zagbés que el tiempo y la selva cubrieron. La tierra que ha sido atacada despiadadamente por Yanet, por Wilma, Din y otras hadas de temperamento huracanado, y que ha resurgido gracias a la tenacidad y fortaleza de su gente. Cumple hoy 42 años desde su instauración como Estado libre y soberano. Con su permiso, señora Presidenta. Con su permiso, señor Gobernador. Señor Magistrado. Para los quintanarruenses, el 8 de octubre es una fecha de júbilo, pero también es una fecha para recordar la fuerza de los habitantes de esta tierra bañada por las aguas del mar Caribe, quienes desde su nacimiento como territorio federal en 1902, han luchado exitosamente contra las adversidades. El nombre de Quintana Roo le fue dado a esta tierra como territorio y, tras la aprobación del constituyente permanente, el 8 de octubre de 1974, lo lleva orgullosamente, pero ya como Estado libre y soberano. Quintana Roo, a pesar de ser una de las dos entidades federativas más jóvenes de México, cuenta con una gran historia. Su creación como territorio, su desaparición y las dos ocasiones en que trataron de anexarnos a Yucatán y Campeche fueron tragos amargos, pero hombres y mujeres de este rincón de la patria nunca se dieron por vencidos y lograron que en 1935 se creara nuevamente el territorio federal de Quintana Roo, primer paso para forjar nuestra identidad y fortalecer nuestro camino para ser una entidad federativa. La fuerza de la naturaleza también nos puso a prueba y la fortaleza del pueblo quintanarroense se impuso cuando el huracán Janet destruyó Xcalac, Vigía Chico y la ciudad de Chetumal. Ante la adversidad, nació un impulso imparable de reconstrucción y renovación que hizo resurgir de la destrucción a las poblaciones que fueron afectadas y a nuestra hoy hermosa ciudad capital. Janet no pudo con nuestro espíritu implacable y el territorio entró en una dinámica de progreso y trabajo. Hoy vemos los frutos, ya que con el sudor y esfuerzo de los quintanarroenses de esa época, posteriormente se cumplieron metas que permitieron que el 8 de octubre de 1974, Quintana Roo naciera como Estado libre y soberano. ¿Qué festejamos? Nuestra selva legendaria, hábitat de especies emblemáticas de flor y fauna, nuestro mar Caribe y sus arrecifes llenos de vida y color, nuestra historia que va desde los mayas asentados en ciudades legendarias como Ixcabal, Oxtancá, Conjulich, Chacchoven, Tulum, Cobá, entre otras, y que pasa por eventos como la llegada de Alonso Dávila a Tulum para iniciar la conquista española de la zona, los piratas y bucaneros con su asedio a Bacalar, la guerra de castas, y que llega hasta todo lo que se vivió para pasar de territorio al Estado moderno y en desarrollo en el que hoy vivimos. Festejamos sobre todo nuestra juventud como entidad federativa, misma que nos da la fuerza y empuje de un pueblo que quiere superarse, que anhela el progreso y la igualdad de oportunidades. Este 42 aniversario también nos hace pensar en el futuro, uno que sea justo para todos los quintanarroenses, el futuro al que todo ciudadano aspira para sí y para su familia. Para ello debemos trabajar todos, porque solamente en conjunto y con la mira puesta en el bien de la comunidad, es como lograremos la grandeza. El camino está trazado, nuestra historia es la muestra, pero lo logrado hasta ahora en cuanto al desarrollo de nuestros municipios y ciudades, la industria turística, el desarrollo económico y educativo, y el bienestar social, no debe ser visto como una meta alcanzada, sino como el punto donde iniciará ese nuevo SAC-B, que recorreremos juntos en estos nuestros nuevos tiempos, tiempos de un Estado democrático, consolidado, donde es el momento de unirnos con un solo objetivo, contribuir al desarrollo equitativo de un Estado que lo tiene todo, para lograr destacar en todos los aspectos y para lograr la prosperidad en toda nuestra sociedad quintanarroense. Este trabajo no será fácil, pero esperamos que el Gobernador Constitucional del Estado, Carlos Manuel Joaquín González, conduzca al Gobierno de Quintana Roo, a fin de alcanzar esas altas aspiraciones de desarrollo equitativo que tiene este pueblo joven y pujante. Señor Gobernador, sabemos que trabajar arduamente en pro de un Quintana Roo de excelencia, y desde este honorable Poder Legislativo, como representante de la fracción parlamentaria del Partido Nueva Alianza, le acompañaremos en los trabajos que se realicen, siempre y cuando sean en beneficio de la sociedad quintanarroense. Hoy es tiempo de impulsar a sus municipios, hoy es tiempo no solamente del norte, sino también del centro y del sur del Estado de Quintana Roo. Porque Quintana Roo y su gente esperan lo mejor de sus gobernantes y de sus líderes. Hoy, todos en equipo, hagamos la tarea, porque todos juntos hacemos Quintana Roo. Es cuanto. Dando continuidad al orden del día, se le concede el uso de la palabra al diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Con su permiso, Presidenta. Selva, mar, historia y juventud. Pueblo libre y justo bajo el sol. La tenacidad como virtud. Eso es Quintana Roo. Saludo con respeto a todos los integrantes de esta soberanía. Saludo con respeto a nuestro gobernador constitucional del Estado Libre Soberano de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González. Con respeto también al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Magistrado Fidel Villanueva Rivero. Y a todos quienes hoy nos acompañan en esta sesión solemne. Quintanarruenses todos. Hoy estamos aquí reunidos para conmemorar el 42 aniversario de nuestra entidad. Hoy recordamos el 8 de octubre de 1974, fecha que marca el inicio de nuestra soberanía y el autogobierno para los quintanarruenses por nuestra conversión de territorio federal a Estado Libre y Soberano. Un aniversario más, pero sin duda un aniversario diferente. Hoy celebramos un nuevo comienzo para Quintana Roo. Un nuevo comienzo con esperanza y certeza de nuestro devenir histórico que se remonta a la grandeza de nuestros ancestros mayas. Somos herederos de esa gran cultura, lo que nos obliga a trabajar incansablemente para rescatar a las comunidades indígenas de las condiciones de pobreza y abandono en las que hoy se encuentran. En este nuevo comienzo, nuestro reto es crear condiciones políticas, económicas y sociales en la zona maya para elevar el nivel educativo, para abatir las enfermedades, para impulsar su economía, para fortalecer su cultura, usos y costumbres y para mejorar la infraestructura de estas comunidades. En este aniversario, nuestro mejor homenaje a esta raza indomable es refrendar nuestro compromiso de luchar juntos para incorporarlos al desarrollo económico con oportunidades para todos. 42 años hemos transitado hasta llegar a una nueva etapa de cambio en el gobierno, una nueva etapa de cambio en el poder legislativo y en la renovación de nuestras instituciones. Una etapa donde el pueblo de Quintana Roo renueva sus esperanzas para que la enorme riqueza que produce el turismo disminuya en la desigualdad social y que la preocupación del gobierno que encabeza Carlos Manuel Joaquín González y que la preocupación que compartimos todos los integrantes de la decimoquinta legislatura. También en este aniversario debemos ratificar nuestra convicción de esclarecer todas las irregularidades de quienes actuaron ilegalmente en contra de los intereses de Quintana Roo y de sus pobladores. El mandato ciudadano es que no hay impunidad. No alentamos venganza, pero sí perseguimos justicia y también el esclarecimiento y castigo a quienes hayan delinquido y se les demuestre. Dándoles la oportunidad de defenderse, de aclarar lo que tengan que aclarar, todo en un proceso apegado a derecho bajo el escrutinio de la opinión pública. También en este día debemos recordar que esta legislatura debe cumplir un saldo con la historia que además del autogobierno es luchar por nuestra integridad territorial y el respeto a nuestra soberanía. Y con ello, la fracción parlamentaria se compromete a que con base al derecho lucharemos por la defensa de los límites territoriales del Estado de Quintana Roo. Necesitamos legislar y actuar para seguir fomentando las inversiones nacionales y extranjeras. Pero debemos, no debemos olvidar que la prioridad debe ser proteger los derechos de los trabajadores y mejorar sus condiciones laborales. como también debemos proteger la naturaleza, la selva, los manglares, los humedales, las zonas arqueológicas, las lagunas y toda la riqueza que como Estado nos dan sustento y prestigio en el mundo entero. Festejemos, pues, nuestro 42 aniversario en una nueva cruzada de hombres y mujeres con quienes estamos comprometidos en hacer una política y una administración pública de manera diferente al pasado reciente. No olvidemos que gobernar se trata de servir, no de servirse. Y esto nos dará resultados diferentes que nos permitan modificar las condiciones de desigualdad social y que tengamos todas oportunidades para seguir construyendo nuestro Estado libre y soberano. Hagamos de Quintana Roo un Estado progresista y de oportunidades para todos, tierra promisoria de nuestros ancestros y tierra de oportunidades del presente. Es el rostro de la lucha diaria de mujeres y hombres donde los sueños son posibles. Celebremos, pues, un nuevo comienzo para Quintana Roo. ¡Viva Quintana Roo, compañeros! ¡Viva el pueblo maya! ¡Viva el pueblo maya! ¡Muchas gracias! Dando continuidad al orden del día, se le concede el uso de la palabra a la diputada Santi Montemayor Castillo, representante de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista. Muy buenos días. Con su permiso, señor gobernador, diputada presidenta, magistrado presidente, compañeros legisladores, distinguidos invitados, respetable audiencia. Para los quintanarroenses, 8 de octubre es motivo de celebración. Nos ocupa la que involucra el contexto cívico y destaco porque es la que la destaco porque es la que nos alcanza a todos. Esta fecha es indisolublemente ligada a nuestro Estado y a los que en ella vivimos. La soberanía de nuestra entidad, sus valores, cultura e identidad se consolidan e inician su desarrollo en un día como hoy. Con su deslumbrante riqueza cultural, naturaleza rica y variada, gente resia, capaz de convivir con la selva y el mar, nuestro Estado es un lugar con mucho pasado y mucho futuro para todos. Un poco más de cuatro décadas así lo muestran. Quintana Roo es una muestra de excepción en cuanto a desarrollo y crecimiento se refiere. Su natural vocación turística lo ha posicionado con un lugar relevante en el concierto turístico del mundo y al gran logro de llegar se le adiciona el gran logro de mantenerse y seguir en la alta competencia la cual ahora es globalizada. Hoy, todos somos partícipes y testigos de estos hechos. Con visión de futuro seguimos a cada momento reforzando nuestras estructuras, programas y acciones basados en los cimientos de entorno natural, infraestructura y calidad de servicio en todos presente el talento, la creatividad, dedicación y profesionalismo de los quintanarroenses. Debemos cuidar con celo nuestras riquezas, la naturaleza al ser un basamento vital de nuestro desarrollo debe ser atendida con oportunidad y eficacia. Preservarla será garantía para el futuro y el mejor legado para los que habrán de venir. la oportunidad histórica de aportar esta hoy a nuestro alcance debemos ser capaces de hacerla crecer y brindar resultados tangibles a quienes nos confiaron la encomienda y nos observan. Cuidar y preservar el medio ambiente y las riquezas que hoy son el mayor atractivo de nuestra entidad son obligaciones ineludibles que deben estar presentes ante cada acto de gobierno y de ejercicio con nuestras comunidades. Quintana Roo está integrado a un maravilloso país lo bueno y los buenos somos más por tanto solo es cuestión de voluntad constructiva organización y tenacidad para enfocar los objetivos que debemos alcanzar. Con profundo respeto les invito a tener presente nuestra tarea y gran responsabilidad de forjar un estado más justo más sano más natural y más social. Los frutos serán magníficos y llegarán a todos. debemos juntos lograr un mejor Quintana Roo para todos. Muchas gracias. Conforme al siguiente punto del orden del día se le concede el uso de la palabra a la diputada Jenny Juárez Trujillo representante de la fracción parlamentaria del partido de la revolución institucional. Con su permiso diputada presidenta de la mesa directiva contador público Carlos Manuel Joaquín González gobernador constitucional del estado del estado de Quintana Roo doctor Fidel Gabriel Villanueva Rivero magistrado presidente del tribunal superior de justicia del estado distinguidos ex gobernadores de Quintana Roo que nos acompañan señores diputados constituyentes diputadas y diputadas de la primera a la decimocuarta legislatura compañeros de la decimoquinta legislatura señoras y señores legisladores federales que nos acompañan presidentes municipales del estado de Quintana Roo magistrados del poder judicial integrantes del gabinete legal y ampliado del gobierno del estado titulares de organismos públicos y autónomos señoras y señores delegados del gobierno federal que nos acompañan señores representantes de nuestro ejército mexicano y armada de México apreciables dignatarios mayas custodios de nuestra ancestral cultura amigas y amigos de los medios de comunicación quintanarruense todos hoy en Quintana Roo celebramos la fiesta cívica estatal más representativa de nuestra historia una historia que ha sido construida y forjada por notables mujeres y hombres que nos han legado con luz un estado fuerte vigoroso moderno en el que hoy todos vivimos los quintanarruenses celebramos este día el aniversario de la conversión del territorio de Quintana Roo como un estado más de los Estados Unidos mexicanos y hoy aquí ante el pleno del Congreso del Estado rendimos un merecido homenaje a los integrantes del Comité Proterritorio Federal de Quintana Roo que ha sido uno de los movimientos de cohesión social más importante representativos y notables de nuestra historia la historia de Quintana Roo es una historia que refleja el esfuerzo el trabajo de todos es una historia que ha sido construida con pasión con amor con dedicación y con mucha tenacidad por ello no es simple coincidencia que el himno al Estado de Quintana Roo de Don Ramón Iván Suárez Camal contemplen su armoniosa letra la magna frase la tenacidad como virtud eso es Quintana Roo es el producto de la tenacidad de un pueblo decidido a luchar por su tierra lo que somos hoy es el producto del esfuerzo de la cultura del trabajo y del orgullo de un pueblo joven libre y justo enmarcado por el mar la selva y la historia que reconoce el trabajo la fuerza para lograr una vida digna y que bajo el esplendoroso sol se aferra a seguir construyendo un Estado pujante como noble consigna el Quintana Roo de hoy no podría entenderse sin la conformación del Comité Proterritorio Federal de Quintana Roo en sesión constitutiva efectuada en el antiguo cinema Juventino Rosas de Payobismo hoy Chetumal un 6 de octubre de 1931 por ello el aniversario de nuestro Estado pueblo y gobierno honramos la memoria de los integrantes del Comité Proterritorio y de los primeros pobladores que defendieron nuestro terruño y fue la lucha histórica del Comité la que sentó las bases constitucionales jurídicas políticas económicas y sociales para que un día como hoy 8 de octubre pero de 1974 el Presidente de la República licenciado Luis Echeverría Álvarez decretar a Quintana Roo como un Estado libre y soberano federado a la patria mexicana hoy en esta jornada cívica y los tres poderes del Estado confluimos en torno al fortalecimiento de la identidad quintanarruense y a la continua defensa común de nuestro Estado es Quintana Roo sin distingos ideológicos o partidistas la causa razón y motivo para trabajar en unidad armonía política y con eficacia y eficiencia administrativa es Quintana Roo el que nos convoca un nuevo pacto de cohesión social para lograr juntos el progreso el desarrollo el bienestar de la sociedad es Quintana Roo el que nos convoca a trabajar por nuestros hijos por la dignidad de nuestros padres y nuestros abuelos por el campo por la seguridad ciudadana para la salud y la educación por los trabajadores la clase trabajadora que día a día con su esfuerzo contribuye significativamente el fortalecimiento de nuestro estado señoras y señores hace 85 años se constituyó el comité pro territorio hace 42 años nos convertimos en un estado libre y soberano hoy y gracias a 42 años de esfuerzo y de trabajo Quintana Roo es un estado líder en turismo a nivel mundial líder nacional según acuerdo del INSS en generación de empleos líder nacional en vivienda tenemos sistemas de salud y educación de amplia cobertura tenemos una infraestructura de carreteras primarias puertos aeropuertos que cumplen con los estándares de calidad hemos construido escuelas universidades hospitales y centros deportivos de acuerdo al índice de competitividad urbana del 2016 del INSS somos una sociedad incluyente preparada y sana somos un estado embajador de México ante el mundo y de acuerdo más reciente índice de desarrollo humano la expectativa de vida de los quintanarruenses es superior a los 76 años y aquí quiero citar a nuestro presidente de la república Enrique Peña Nieto en la frase que dice lo bueno casi no se cuenta pero cuenta mucho a nombre de la fracción parlamentaria del partido revolucionario institucional hago un llamado de unidad y de trabajo para seguir siendo un estado fuerte vanguardista innovador competitivo sustentable y sostenible un estado que resiste las tempestades naturales y que a diario se reinventa en la búsqueda para mejorar la calidad de nuestras vidas de los ciudadanos gracias comité pro territorio y muchas muchas felicidades quintanarruo sigamos construyendo juntos y unidos el estado que todos aspiramos muchas gracias es cuando conforme al siguiente punto del orden del día se le concede el uso de la palabra al diputado Jesús Alberto Cetina Tejero representante de la fracción parlamentaria del partido Acción Nacional un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla con su permiso presidenta de la mesa directiva con su permiso señor gobernador con su permiso presidente magistrado con su permiso compañeros legisladores constituyentes con su permiso hermanos dignatarios mayas con su permiso compañeras y compañeros diputados con su permiso público en general la conmemoración de la creación constitucional del estado de Quintana Roo debe ser un exhorto para conocer la historia del estado y no estar condenados a repetirla la creación se realizó mediante decreto por el cual se reformó el artículo 43 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos expedido por el honorable congreso de la unión y publicado en el diario oficial de la federación entrando en vigor el día 8 de octubre de 1974 para Quintana Roo la línea del tiempo hasta llegar al 8 de octubre de 1974 no ha sido fácil estuvo plagada de hechos políticos sociales y económicos que muchas de las veces pusieron en riesgo la soberanía nacional por compartir la frontera con Guatemala y Honduras británico hoy Belice de 1902 a 1936 el territorio de Quintana Roo así como sus primeros habitantes eran constantemente vulnerados en sus derechos por decreto o capricho de los gobernadores designados por el presidente de la república al decretar o acordar la creación o desaparición del territorio uno de los primeros y principales centros de población oficiales que conformarían lo que sería hasta 1902 el territorio de Quintana Roo por instrucciones del gobierno federal fue la población de Payo Obispo fundada el 5 de mayo de 1898 por el comandante Otompe Blanco asentada en el territorio conocido por los habitantes naturales como Chactemal con la finalidad de contener el tráfico ilícito de armamento de los ingleses y el palo de tinte de la región los habitantes naturales de Payo Obispo a cambio de permitir la fundación de este nuevo centro de población demandaron garantías de las leyes mexicanas para su propia protección así como fuentes de trabajo es decir aún siendo Payo Obispo territorio del estado de Yucatán se estaban dando los primeros pasos por la federación para crear un nuevo territorio y culminar en un estado el 10 de noviembre de 1974 fue electo el congreso constituyente con siete diputados por el mismo número de distritos electorales la discusión de los diputados constituyentes de la constitución política del estado de Quintana Roo se celebró el 10 de enero de 1975 dándose lectura final del proyecto aprobado de constitución y el 12 de enero de 1975 se promulgó y publicó la primera constitución del estado de Quintana Roo el 26 de marzo de ese mismo año tomó posición la primera legislatura a 42 años de distancia todos vivimos una nueva oportunidad para disponer de la apertura del diálogo y de las libertades consagradas en nuestra constitución conceptos que en el antaño no figuraban en la vida de los quintanarruenses el borrón y cuenta nueva esas historias de autoritarismo de peculado de quiebra del estado no deben apostarse al olvido la mayoría de la ciudadanía exige auditorías y sanción contra esos gobernantes que nos defraudaron hoy a 42 años de distancia estamos obligados a conocer el pasado que se ha vivido sufrido y reconstruido pero también estamos obligados a hacer una reflexión profunda de hacia donde queremos llegar como quintanarruenses los abusos del gobierno en sus muy distintas formas tiempos y circunstancias no deben repetirse y no lo debemos olvidar como tampoco debemos olvidar el paso importante que dimos los quintanarruenses en la democratización de nuestras instituciones anhelado construir un futuro digno para las generaciones venideras nos ha tocado vivir un momento crucial en la historia de quintanarruo nos corresponde sentar los cimientos de la restauración del estado de nuestras instituciones hoy estamos obligados a aportar en la reconstrucción de un quintanarruo ordenado y generoso en ser partícipes de la entidad que queremos pasar de una política representativa a una política participativa vivimos difíciles momentos que no deben quedar impunes y que deben sancionarse a los responsables donde quiera que se encuentren nuestras energías deben estar enfocadas en proteger la identidad de nuestro estado en garantizar la seguridad de todos los habitantes en elevar la calidad de vida de nuestra gente en exigir a nuestras autoridades mejores servicios pero al mismo tiempo asumir nuestras obligaciones y cumplirlas la corrupción impunidad marginación pobreza el desempleo y la inseguridad son las verdaderas adversidades que debemos vencer hoy disfrutamos de un estado con maravillas naturales que no deben estar en manos de unos cuantos y menos en manos extranjeras los ciudadanos exigen poder disfrutar de sus playas y cenotes que han sido concesionados solo a unos cuantos la privatización de las playas debe parar se debe recuperar los derechos de paso que esos gobiernos autoritarios han arrebatado para que los ciudadanos hoy en día puedan gozar de su Quintana Roo somos los principales generadores de divisas vía turismo del país con los más de 10 millones de visitantes que recibimos cada año en promedio gracias precisamente a nuestros recursos naturales eso nos obliga a cuidar y desarrollar de manera sustentable a nuestro estado no lastimemos más a nuestro estado con acciones que nos recuerden un Tajamar o un Yambalán en Holbox no permitamos que se desbaste nuestra selva ni consumamos nuestras playas sino usémoslas responsablemente y que los que la dañaron paguen por lo que hicieron hoy ya no debemos hablar de un norte centro y sur del estado sino de un solo Quintana Roo el desarrollo debe ser equilibrado e incluyente las y los diputados que conformamos el grupo parlamentario del partido acción nacional tenemos la gran tarea de aportar con reformas en la reconstrucción del estado de sus instituciones y en la búsqueda incansable del bien común felicidades Quintana Roo por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos en Quintana Roo muchas gracias es cuanto se le concede el uso de la palabra al gobernador constitucional del estado libre y soberano de Quintana Roo contador público Carlos Manuel Joaquín González entiendo que la nación se inclina por una monarquía moderada pero es el congreso el que debe conservar intacta la facultad de declararla Andrés Quintana Roo por esta frase que es parte de una carta redactada por el mismo licenciado Quintana Roo donde demuestra su desacuerdo por los procedimientos empleados por Iturbide fue destituido como subsecretario de Relaciones Exteriores e Interiores y procesado en 1823 felicidades Quintana Roo feliz cumpleaños 42 decir felicidades es desear lo mejor para el presente y el futuro es sentir lo que el pasado nos ha enseñado y hacer uso de su aprendizaje para forjar una nueva ruta en la que abunde la alegría y el éxito un paraíso en la tierra lleno de belleza naturaleza que se pinta en mil colores con tonos de azul turquesa y verde que se bañan de amarillos y rojos y se embellecen con luna y estrellas fuerte en su personalidad atractivo en su oferta y nuevo hogar de quienes se encuentran en sus brazos la oportunidad de lograr para su familia una vida de trabajo hoy nuestro bello Quintana Roo cumpleaños y por ello en este día rendimos tributo a quienes a través de su historia lo han moldeado y construido a quienes lo soñaron lo respetaron y lo amaron de las ondas raíces del maya al tesón que construye el presente con el trabajo como la fuerza de un pueblo que busca su libertad como eterna lección buenos días saludo con respeto a la presidenta de la mesa directiva y a las señoras y señores diputados de la décimo quinto legislatura del congreso del estado saludo al presidente del tribunal superior de justicia a los señores dignatarios mayas representantes de nuestra cultura y nuestra historia a los señores diputados constituyentes a los señores ex gobernadores del estado a las señoras y señores presidentes municipales a los legisladores federales a los diputados de la primera a la catorceava legislatura a los presidentes y representantes de cámaras asociaciones empresariales y organizaciones civiles a los delegados federales a los miembros del gabinete del gobierno del estado señores magistrados señores representantes de nuestras fuerzas armadas comandante de la décima región militar comandante de la treinta y cuatro ava zona militar comandante de la primera zona naval señoras y señores es un gusto como gobernador celebrar el día de hoy junto a ustedes un nuevo aniversario de la instauración de quintana roo como estado libre y soberano y hoy nos damos cita aquí para reflexionar entre todos sobre la verdadera esencia de nuestra tierra y el espíritu de los ciudadanos que lucharon por un quintana roo libre y soberano quizá estas reflexiones salgan de la rutina pero es justo también reconocer nuestros orígenes la historia de quien nos legó su nombre analicemos el porqué del nombre de nuestro estado lo que don andrés quintana roo significó a través de su tiempo su espíritu y su gran amor por méxico no es fácil encontrar en nuestros días una personalidad tan brillante y atrapante como la de don andrés quintana roo escritor filósofo y político realiza estudios en leyes en la real y pontificia universidad de méxico su vida al servicio de sus ideales lo llevan a participar en el congreso de chilpancingo y en 1813 lo nombran presidente de la asamblea constituyente la cual formula la declaración de independencia es junto con anastasio bustamante autor de la constitución de apatzingán de 1814 el imperio de agustín de iturbide en 1822 lo ubica como subsecretario de relaciones exteriores para continuar posteriormente una vasta vida pública como magistrado de la suprema corte y miembro vitalicio del congreso Quintana Roo fue un gran escritor con una personalidad de fina y punzante pluma de rica erudición y de un profundo sentido republicano como hombre del derecho tenía muy claro el valor del orden institucional y la necesidad de encontrar mecanismos de consenso para fortalecer la incipiente independencia de nuestro país como todo personaje de su tiempo estaba convencido al amparo de sus ideas y de su lucha que el futuro de la vida institucional del México independiente dependía de una visión de trabajo en conjunto no de los mesianismos fortuitos no es común en nuestros días encontrar una personalidad de ese temple la política se ha ido convirtiendo desgraciadamente en la suma de intereses individuales y ha dejado muy de lado las aspiraciones de lo colectivo cuántas veces escuchamos a muchos dirigentes llenarse la boca hablando de la gente y no saben cuáles son sus verdaderas necesidades y es ahí donde creo que hasta que no desaparezca esa sensación de ambigüedad y de irrealidad ningún proyecto de crecimiento y congreso y progreso ya sea mediano o largo plazo será posible gobernar es escuchar es ordenar y contemplar las distintas opiniones si la política significa solamente que vamos a ver constantemente lo que nos separa no conseguiremos nunca nada tenemos que ver lo que nos une no lo que nos separa ni el protagonismo ni la figuración son garantía de nada la gente tiene necesidades y cansancio y entendamos que está enferma de palabras gobernar es dedicarse si queremos jugar al ajedrez político o a las agresiones verbales si se está pensando solo en ocupar espacios de poder para solamente mirar y criticar hacia atrás estamos destruyendo nuestro propio futuro Andrés Quintana Roo nos dio ese ejemplo nos mostró el camino muchos creen que el intelecto no se lleva con la política y eso sería blasfemar su personalidad debemos entender que la riqueza de la mente no está determinada por lo que se tiene sino por la capacidad de multiplicarlo Quintana Roo esta es la esencia de nuestro estado libre y soberano creado en 1974 bajo la guía rectora de nuestros constituyentes bajo el sentimiento de nuestras raíces y tradiciones milenarias bajo el espíritu de una constitución hecha y derecha no la modificada para unos pocos en un salón de hotel fabricado como recinto una constitución una constitución una constitución que ofreció sus esperanzas ilusiones y progreso a los miles y miles de inmigrantes que hoy forman el crisol de razas orígenes y nacionalidades que somos el verdadero Quintana Roo es aquel que transpira trabajo en la mano de cada hombre y mujer que nació y vino a este estado a ayudar a su crecimiento es aquel que curte su piel de sol a sol para construir una familia y darle futuro a sus hijos el verdadero Quintana Roo está en quien forja su propio destino a partir de la esperanza de tener un mejor lugar para vivir el verdadero Quintana Roo está vivo entre nosotros en el nombre de este estado vivo en cada parque vivo en cada escuela vivo cada vez que se reivindican los derechos de la gente y cada vez que se defiende la libertad la democracia y el espíritu republicano no es aquel que blasfemaron su memoria que lo saquearon y lo avasallaron y le quitaron lo más puro que tenemos que es nuestra dignidad señoras y señores todas las transiciones son difíciles y este punto de partida no es la excepción encontramos un estado muy castigado por la mentira y la corrupción yo les pido que no tengamos miedo no escuchemos a los que se han enfermado con el poder ya empezamos a caminar en la dirección a un futuro mejor con diálogo y trabajo asumamos que nunca fue fácil ser independientes y ser libres eso conlleva una responsabilidad porque no podemos sentarnos a esperar que otros vengan a tomar las decisiones por nosotros somos nosotros los que tenemos que elegir y hacernos responsables por las decisiones que tomamos porque no podemos echarle la culpa a nadie de lo que nos suceda ser independientes significa ser solidario y en ese marco llamo a todos los quintanarroenses a construir la cultura del trabajo y el esfuerzo que nos llevará al camino de la dignidad el autoestima y la felicidad los que estamos en la política tenemos que dar el ejemplo en el diálogo la cercanía la austeridad y la transparencia necesitamos que en estos meses cada uno de los gobiernos municipales se transformen en un gobierno abierto para que cada uno sepa en qué se gasta su dinero necesitamos señales claras de que tenemos compromiso y palabra porque eso es lo que potencia nuestras capacidades amigas y amigos rememorar este 42 aniversario puede resultar común pero comenzamos diciendo que no queríamos una ceremonia común la grandeza de una tierra está en la huella profunda que se marca en la historia de todos y que nos seguirá mostrando el camino del mañana porque queremos un solo y mejor Quintana Roo incluyente libre y democrático que viva Quintana Roo aplausos 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 invito a los presentes ponerse de pie para entonar el himno a Quintana Roo el himno nacional mexicano rendir honores a las banderas nacional y del estado y clausurar esta sesión solemne Aplausos Al que no te construye el presente, en tu alegría contada la frente, por un hielo que abierta de atrás, a un hielo que pide tu sobra, y la roja de tu cuerpo te muestra, por el mundo, el amor y la selva, y la roja de tu cuerpo te muestra, por el mundo, el amor y la solía de tu alegría contada, en tu alegría contada, en tu alegría contada, en tu alegría contada, y la selva de tu alegría contada, en tu alegría contada, y la tierra de tu alegría contada, en tu alegría contada, que el cada es la fuerza del fuego, porque muestre la vida no sirva, los frijos de los bosques de tu alegría contada, y la riqueza contada, en tu alegría contada, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!